Hola mis amigos de Daya Torre TV, muchas gracias por seguirnos en nuestra página. Ahorita queremos mostrarles cómo pueden decorar las columnas de sus casas, cómo tener ideas geniales dejando patrones extraordinarios para que su casa se mire completamente extraordinaria. Este efecto queda muy bonito en las columnas, como pueden notar. Es un detalle extraordinario, queda muy bonito. También se puede trabajar los capiteles como plata envejecida y esto viene quedando como si fuera un palacio. Se mira completamente elegante. Esta misma técnica se puede utilizar con distintos colores, en distintos tipos de fachadas. No importa si las columnas son redondas o cuadradas, puedes usar este mismo efecto y entonces dejar detalles elegantes, detalles extraordinarios en tu casa. Una casa muy bien pintadita, con un trabajo muy bien elaborado. Este mismo efecto también se puede utilizar para pintar cielos, relleno de baldosa, etc. No tienen que gastar ya en ponerle cielo falso aparte, solo se le hace un buen repello y entonces se le hace este mismo efecto combinando colores de tu gusto y así pueden trabajar en los interiores de sus hogares para que tengan una casa muy muy bonita. Este efecto queda extraordinario. Si te ha gustado esta nueva idea para decorar tu casa, por favor déjame un like y síguenos en la página. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.